muy buenos días a todos agradecidos con el comité organizador de la segunda jornada nororiental ATIMED por la gentil invitación justamente con el objetivo de esta jornada que es generar sinergia entre las diferentes especialidades para mí es todo un honor poder estar desde Caracas con ustedes presentes allá en mi tierra en el estado Sucre como carupanero estoy muy agradecido por la invitación pero bueno en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre ecosistema digital en diabetes que quizás es un tema controversial aún en nuestro país porque podemos tener ciertas limitaciones para llevarlo a cabo pero cada día tenemos aún más herramientas disponibles para seguir construyendo nuestro propio ecosistema digital en diabetes en función a esto pues es importante también empezar hablando un poco de la carga que se relaciona con la enfermedad la carga a la que tiene el paciente con diabetes que va mucho más allá de un control glicémico estricto y de las metas que tenemos nosotros clásicamente estandarizadas como evitar complicaciones y mejoría de la hemoglobina glicosilada la enfermedad por sí mismo y esto se aplica para cualquier enfermedad crónica tiene algunas barreras que vencer en estos pacientes con esta condición primero porque ofrece una mayor demanda de atención sobre la condición esto principalmente porque solicitamos con frecuencia glucometrías o mediciones de glicemia capilar y supervisión de los síntomas constantes en estos pacientes además de eso las modificaciones en los patrones de conducta que parece ser muy sencillo decirle al paciente pues haga cambios en el estilo de vida pero más allá de decir haga cambios en el estilo de vida es saber cómo implementar estos cambios en el estilo de vida y sabiendo además que no sólo los cambios en el estilo de vida van a poder garantizar un buen control metabólico en un síndrome tan heterogéneo como la diabetes donde tenemos pues ahora reconocemos que la heterogeneidad fenotípica de la enfermedad es mucho más compleja y que no justamente se fundamenta en un desbalance de los carbohidratos iniciales que lleva consigo un aumento pues de los requerimientos de insulina y con esto la aparición de resistencia de insulina finalmente sino que tenemos ahora en el caso de la diabetes tipo 2 y por otro lado en el caso de la diabetes tipo 1 pues la autoinmunidad propia de la enfermedad sino que sabemos que existen diferentes fenotipos clínicos incluso entre los dos grandes grupos clásicos de la diabetes tipo 2 y tipo 1 sino que también tenemos otros tipos específicos de diabetes que cada día son más prevalentes porque cada día estamos haciendo estudios más específicos para determinar el tipo de diabetes que padece este paciente entonces todas estas condiciones parece ser el ambiente ideal para generar una carga no solamente pues metabólica en el paciente sino también social y emocional sobre ellos que impide el logro de los objetivos esto también pues se traduce en una interrupción de las actividades cotidianas por los efectos adversos incluso de los fármacos que nosotros prescribimos con frecuencia y esto asociado principalmente a la insulinoterapia que bueno sin duda tiene un sinnúmero de barreras aún por vencer justamente por el miedo y el temor a la hipoglicemia que está frecuentemente involucrada en el estigma que tiene la sociedad sobre el uso de insulina pero me encantaría poder hablar un poco más adelante o en algún otro momento sobre insulinoterapia que sin duda también hay aspectos allí muy importantes que mejorar en nuestra práctica clínica diaria y todo esto se traduce pues en el impacto que genera la diabetes más allá del control metabólico sobre el estigma la ansiedad la depresión de los pacientes que viven con esta condición pero para cada una de estas barreras hemos también ido elaborando instrumentos que nos ayuden a facilitar la carga en los pacientes que tienen diabetes primero pues para los dos primeros escalones que es esta alta demanda sobre la atención y además también las modificaciones de los patrones de conducta tenemos ahora pues herramientas que nos facilitan a las glucometrías en vez de decirle al paciente pinches al dedo tres o cuatro veces al día para poder tener valores de glicemia ahora tenemos monitores inserticiales de glucosa que pueden ser intermitentes o continuos y luego lo vamos a ver que ayudan a la glucometría diaria del paciente sin tener que tener tantas limitaciones porque el dolor es una de las principales limitaciones además también de que es mucho más complejo estar pinchándose el dedo en la calle cuando tenemos un aparato que ahora pues nos mide sin tener que tener una gota de sangre ni tener que sacar una aguja en cualquiera de las condiciones y para todo lo demás tenemos entonces además del tratamiento pues nutrición apoyo psicológico y educación terapéutica en diabetes que tal como fue el planteamiento de la OMS el año pasado en el día mundial de la diabetes es el objetivo central del control de la diabetes actualmente ofrecer a nuestros pacientes educación terapéutica en diabetes de calidad para garantizar la adherencia farmacológica y el logro de los objetivos que como lo viene diciendo la guía de los últimos seis años no es el control glicémico el logro del objetivo final en diabetes es mejorar la calidad de vida de los pacientes que viven con esta condición pero bueno para poder entrar un poco a lo que vamos a hablar el día de hoy que es justamente ecosistema digital de diabetes es importante recalcar que para la organización mundial de la salud en el año 2020 en adelante la conectividad digital que nos permitió pues acercar a nuestros pacientes durante una época tan difícil como la pandemia puede ser considerado ahora en este periodo de transición hacia la pospandemia como el sexto signo vital y es la gran pregunta que nos hacemos ahora si realmente la conectividad digital puede garantizar una mejor adherencia farmacológica un mejor logro en los objetivos de aquellos pacientes que no pueden asistir o que no deben asistir constantemente hasta el médico para poder lograr respuestas oportunas por un lado vamos a tener entonces lo que llamamos salud digital que es aquel tipo de plataforma digital que se fundamenta con tener datos directos desde el paciente a través de un dispositivo considerado sensor cualquier aparato que permita medir la glicemia la tensión o el biomarcador que estemos usando nosotros para controlar cualquier enfermedad que a su vez va dirigido a un software o un sistema operativo que nos almacena estos datos y que luego pasa por un transmisor que nos envía la información en formas de datos procesados para recopilar analizar y transmitir finalmente todo este conjunto de datos que nos va a servir a nosotros para facilitar la toma de decisiones en la conducta y por otro lado tenemos la telesalud que sin duda es lo que más conocemos nosotros que son las herramientas de comunicación que pueden ser asincrónicas o en tiempo real que hicimos y que estamos ya casi que todos muy bien entrenados durante la pandemia a través de la teleconsulta o la teleasistencia más allá de eso cuando conglomeramos la telesalud y la salud digital pues tenemos entonces ahora la salud virtual que ofrece un sinnúmero de potenciales beneficios sin precedentes para monitorizar y responder a las fluctuaciones de datos que son inherentes específicamente a la diabetes imagínense no tener que decirle al paciente venga con su hojita de glicemia que tenemos registrada cada 15 días con la sobrecarga laboral que llega también pues tener cada 15 días todos los pacientes con diabetes con un control de glicemia para poder entonces migrar a poder tomar conductas en este paciente y este en el mejor de los escenarios porque sabemos que en los hospitales públicos en nuestro país es muy difícil decir que vamos a hacer un control glicémico al paciente cada 15 días por las limitaciones logísticas pero bueno todo esto busca justamente unificar criterios para poder entender un poco lo que vamos a hablar cuando queremos construir ecosistemas digitales de diabetes sin duda tenemos que hablar acerca de lo que es un sistema porque el ecosistema justamente hace referencia a cómo el entorno de un paciente con diabetes puede ayudar a procesar datos analizar y tomar decisiones sin que sea tan dependiente de él para que esto no genere también un efecto del etéreo sobre su propia salud para eso pues todo sistema va a tener cuatro elementos básicos la entrada el procesamiento y la salida que finalmente si logramos tener un sistema tan avanzado que la salida del sistema genere información cada vez mejor de la entrada ocurriríamos o cumpliríamos con la cuarta fase que es la retroalimentación en diabetes cada una de estas fases ya tiene una respuesta y es por eso que debemos cada día familiarizarnos porque es posible generar ecosistema digital en Venezuela sin duda ojalá fuera masivamente para todos los pacientes que viven con esta condición pero sin duda ya hay pacientes en Venezuela que tienen construido todo un ecosistema digital y que tienen resultados muy muy favorecedores para ellos y su propia calidad de vida en función a esto la entrada de todo sistema va a ser pues el medidor y en este caso va a ser o el glucómetro que tenemos a la mano o el sensor de monitoreo estetizal de glucosa el glucómetro quizás pues estamos analizados con algunas marcas que no tienen una calidad estandarizada pero hay glucómetros que ya incluyen software o aplicaciones que generan cierto procesamiento de datos o sea que no solamente nos permite generar medir glicemia sino analizar los datos a través de esa glicemia ese sensor en el caso de los sensores pues el sensor solamente mide la glicemia y a través de un transmisor envía la información al software que en este caso analiza los datos y si está conectado a un sistema de infusión continua subcutánea de insulina lo podemos llamar también comúnmente como bombas de insulina que son dispositivos que permiten la infusión de microdosis de insulina de forma subcutánea y ahora vamos a ver más adelante si el sensor se comunica con una bomba de insulina entonces tenemos una comunicación perfecta entre la glicemia que vendría haciendo la entrada el análisis de datos del software y finalmente un sistema de salida que es el que administra la insulina sin tomar decisiones por el paciente sin embargo ahí hay quizás una realidad a medias los sistemas de infusión subcutánea de insulina pues por una parte los más avanzados ya casi no necesitan aprobación del paciente pero la gran mayoría de los dispositivos de bombas de insulina siguen solicitando la aprobación del paciente para finalmente administrar una dosis de insulina por una cuestión de seguridad del dispositivo y finalmente si ese mismo dispositivo de insulina que administra insulina permite generar pues informaciones o fluctuaciones en la glicemia que son reconocidas por el sensor se cumple con la retroalimentación y es a eso lo que llamamos sistema híbrido de asa cerrada que ya más adelante vamos a ir conociendo quizás estos términos que son muy distantes a lo que hacemos en la práctica clínica habitual en diabetes pero que cada día van a irlo escuchando con más facilidad es importante pues a partir de aquí en adelante hacer una declaración de transparencia porque realmente tengo que mencionar algunos productos y marcas porque realmente para poder comprender cómo se genera un ecosistema que está elaborado a través de dispositivos móviles por así decirlo pues tengo que ir hablando de marcas para que ustedes lo comprendan de la mejor manera y de aquí en adelante pues no tengo ningún conflicto de interés con las marcas o productos mencionados a continuación cuando hablamos de ecosistema digital de diabetes pues sin duda abre un sinnúmero de posibilidades terapéuticas para los pacientes desde el automonitorio de glucemia capilar que es lo que hacemos habitualmente por nuestra en nuestra práctica clínica habitual con glucómetros quizás este término también la guiada 2023 nos acaba de modificar nos acaba de hacer una sugerencia y no dejar de dejar de llamar automonitorio de glucemia capilar al glucómetro y empezar a llamarlos como glucometría ambulatoria en vista de que muchos de los pacientes pues no pueden hacerse ellos mismos la medición sino que tienen asistencia específicamente a los niños y a los adultos mayores quizás consideramos que el glucómetro es solo el aparatico que tenemos toda la vida conociendo pero sabemos que ahora hay versiones mucho más mejoradas basadas en tecnología de glucómetro específicamente el dispositivo IVS-STAR que permite una conexión justo con el teléfono un dispositivo adaptable que se conecta a la conexión de carga del teléfono y a través de esa manera pues mide la glicemia quizás eso hace que el paciente no tenga otro dispositivo aparte sino que ya esté conectado al teléfono del mismo el dispositivo mayestar extra permite estimar una hemoglobina glicosilada no solamente nos mide la glicemia sino que nos estima la hemoglobina glicosilada y a VIVS-SPER nos permite incluso hacer cálculos de insulina sugerida para los pacientes en función a la glicemia que mide esto pareciera ser cambios muy pequeños pero para los pacientes que viven con diabetes y están insulinizados es muy importante ayudarlos a tomar decisiones de la forma más práctica que no genere mayor impacto sobre su práctica diaria por otro lado tenemos lo que ahora para los que hacemos diabetes pues nos tiene fascinado que es el monitoreo glicemia estertizal de glucosa que son todos estos dispositivos que permiten medir glicemia estertizal de forma inocua sin pinchazos y que además pues si son intermitentes o continuos permiten transmitir la información en tiempo real para eso vamos a tener por ejemplo Freestyle Libre que es el que tiene la mayor duración de 14 días Descon G6 que tiene la mayor duración hasta el momento de 10 días sin embargo justo la semana pasada estaba terminando el avances terapéuticos y tecnológicos en diabetes de 2023 en Berlín, Alemania que es el Congreso Mundial de Tecnología en Diabetes y ya se aprobó por la FEDA el dispositivo Descon G7 que vamos a conocer más adelante que también tiene una duración de 7 días finalmente tenemos Guardian Sensor que tiene una duración aproximada de 7 días y otras marcas que están disponibles en Venezuela como Glunov y TouchCare que pueden tener una duración aún menor de menos de 7 días pero también están disponibles en Venezuela y luego tenemos otras fronteras para el monitoreo de glicemia intersticial donde vamos a tener monitores no invasivos y monitoreos invasivos mínimamente invasivos dentro de los monitores no invasivos tenemos SugarBit que es un dispositivo que permite medir glicemia a través de luz infrarrojo y NoBioSense que permite la medición del glicemia capilar a través de la lágrima mientras que tenemos monitoreos mínimamente invasivos a través de dispositivos de microajuga como Biolink o dispositivos de Eversense que es totalmente implantable subcutáneo muy parecido a lo que usan algunos ginecólogos como un método anticonceptivo en el brazo justo en esa misma posición va insertado Eversense y ahora tenemos la versión más nueva de Eversense que se llama Eversense XL fue recientemente publicado igualmente en ATT de 2023 que ya no dura seis meses sino doce meses y tenemos un dispositivo que bueno es implantable y nos mide la glicemia durante doce meses continuos para ir construyendo los ecosistemas digitales podamos entrar un poco en lo que es el ecosistema específico de Freestyle Libre que quizás es la marca con la que más estamos familiarizados en Venezuela porque es la primera que ingresó a nuestro país de esto ha venido migrando en el tiempo sin duda desde Freestyle Libre 1 a Freestyle Libre 2 que incluyó ahora alarmas a diferencia de su versión anterior y ahora desde finales del año pasado tenemos Freestyle Libre 3 que además de tener alarmas no va a meritar calibración o sea que el paciente no va a tener que medirse glicemia capilar tiene el mar o el medidor de especificidad con respecto a la glicemia venosa más bajo del mercado lo que lo hace el dispositivo más específico para medir glicemias tanto intratacial e incluso con comparadores de glicemia capilar al tener un mar de 7.8 es incluso 70% más delgado los dispositivos previos elimina el lector lo que lo hace ahora un dispositivo realmente libre un monitor continuo de glucosa y no un monitor intermitente de glucosa las dos versiones anteriores necesitaba tener un lector que escaneaba sobre el sensor del paciente sin embargo Freestyle Libre 3 ya no hay que hacer más escaneos el dispositivo se conecta con una aplicación en el teléfono y le envía la glicemia cada minuto al paciente por otra parte quizás en redes sociales han visto mucha información sobre el uso de monitoreo intratacial en pacientes que no tienen diabetes sino que están pues en son atletas o están en plan de nutrición basado en monitoreo eso sin duda pues es un campo que aún falta mucho por explorar no está aprobado por la FDA su uso para otros pacientes que no tengan diabetes incluso tienes requerimientos propios para pacientes que hacen ejercicio y es por esa razón que Freestyle Libre es la única marca que ofrece LibreSense es un dispositivo específico para atletas de altos rendimientos es aquí donde está muy importante la información LibreSense es un dispositivo aprobado para atletas de alto rendimiento no para aquel atleta amateur que va a hacer actividad física no tiene ningún tipo de indicación la medición del glicemia capilar para mejorar la capacidad de ejercicio de un individuo tras una evaluación médica pues el paciente puede hacer su actividad física prescrita pero igualmente tiene un mar bastante alto es un dispositivo que se conecta directamente con una aplicación por lo que no tiene tantos sensores de control porque realmente es para pacientes sanos no es para pacientes con diabetes como los demás dispositivos no debemos usar dispositivos en diabetes para pacientes que no tengan diabetes porque es realmente recursos innecesarios Pristel Libre 3 lo que lo hace verdaderamente libre es pues su capacidad de adaptarse al entorno al tener un diámetro mucho más pequeño hace que podamos insertarlos en brazos más pequeños o sea en pacientes pediátricos más pequeños que tengan un bracito mucho más delgado y además también podemos ahora pues al disminuir su diámetro mejorar la cantidad de plástico que se utiliza para su fabricación lo que lo hace más amigable con el medio ambiente la medición deja de ser cada 5 minutos sino que lo empieza a ser cada 5 minutos y además no solamente permite todas estas características técnicas más importantes sino que ofrece el índice de especificidad más más bajo del mercado lo que lo hace el dispositivo más seguro para su uso en pacientes con diámetro esto es más o menos lo que vemos nosotros cuando nos llegan los dispositivos una cajita para el sensor y el dispositivo de inserción y por otro lado tenemos pues el dispositivo Freestyle Libre que es el dispositivo completo que nos incluye el lector y el cargador con las guías de usuario y la aplicación esto con las versiones 1 y 2 pero la versión 3 solamente trae el sensor y el dispositivo de inserción con energías de usuario y de aplicación así que eso también mejora la complejidad técnica para la inserción es importante recordar que la inserción de los monitores interticiales de glucosa no están hechos para que se haga por el médico el médico debe hacer una instalación inicial para explicarle al paciente pero luego estos dispositivos están hechos para que el mismo paciente pueda insertar su dispositivo de forma rutinaria en casa y lo pueda usar con la mejor disposición posible todo esto va conectado y a esto lo que llamamos ecosistema digital que es toda una plataforma digital que ofrece análisis de datos y además toma decisiones en tiempo real con la aplicación Freestyle Libre Libre Link permite simplemente escanear la glicemia en el caso de que no tengas el lector esto luego va a una base de datos que solo puede ser manejado por personal de salud y los médicos que estamos registrados para su uso tras aprobación con Abbott por ejemplo puede entonces empezar a tomar la información de los pacientes a través de la plataforma LibreView que permite generar un perfil ambulatorio de glicemia y lo vamos a ver más adelante y posteriormente vamos a compartir esta información a través de LibreLink que es una aplicación que en tiempo real podemos compartirlo con otros pacientes o sea por ejemplo le muestro acá en mi teléfono la aplicación LibreLink y yo desde la distancia puedo estar haciéndole seguimiento a una paciente que tenga con diabetes en otro país como por ejemplo ojalá lo puedan ver acá en la imagen están viendo desde mi celular yo estoy viendo los valores de glicemia de mi paciente miren que tenía un hipoglicemia en la mañana luego mejoró hizo un hiperglicemia en la tarde una paciente con diabetes tipo 1 que estamos empezando insulinización en contacto de carbohidratos eso es lo que nos permite el ecosistema digital en diabetes tomar decisiones prácticas y en tiempo real de nuestros pacientes el Freestyle Libre 3 elimina la versión anterior pero si utiliza la versión y así se llama Freestyle Libre 3 la aplicación porque ya elimina el lector finalmente y esto quizás para nosotros es una de las mejores noticias porque Freestyle Libre está en Venezuela ahora podemos hacer sistemas híbridos de esas cerradas o sea podemos conectar un Freestyle Libre con una bomba de insulina que eso no estaba disponible anteriormente fue recientemente aprobado y fue mostrado durante el Congreso Mundial de Tecnología en Diabetes en Berlín hace apenas unos 7 días este Freestyle Libre 3 ahora se puede conectar con la aplicación CAMDIAP que finalmente envía la información a la bomba de Ipsupon que es de Insumet MyLab de esta manera genera el bucle completo y se conecta desde el sensor a la bomba generando un sistema híbrido cerrado pero lo más importante de esto es que es un sistema verdaderamente interoperable y esto se llama así porque no solamente lo puede hacer con Freestyle Libre sino también con otra marca que es con el Descon específicamente Descon G6 y esto hacia allá queremos que migre la tecnología que no solo sean dispositivos que de cierta forma generan cierta comercialización a lo interno entre cada dispositivo en tecnología sino que permita que cada paciente pueda escoger el dispositivo con el que se sienta cómodo y comunicar un sensor con una aplicación y una bomba el ecosistema digital Descon es justamente uno de los ecosistemas quizás mucho más usados en el mundo Freestyle Libre y Descon son quizás las dos marcas más universalmente usadas Descon igualmente tiene un ecosistema basado en tres aplicaciones Clarity para compartir móvil para escanear y Flow para informar o sea Flow vendría siendo la versión de LibreView que les mostré que es la que solo genera el médico la información que solo puede tener el médico para analizar todos los datos finalmente de ese monitoreo de glicemia y emitir un tratamiento hacia el paciente pero Descon tiene una mayor flexibilidad porque no solamente envía la glicemia a una aplicación en el teléfono sino que también lo puede hacer ahora a través de relojes inteligentes por ejemplo que son para los pacientes jóvenes o los que tengan mucha actividad laboral refieren que es una ayuda adicional versus glicemia en el reloj y no a través del teléfono pero bueno todo esto se comunica y permite a través de la plataforma Verilife mantener información constante esto puede ocurrir específicamente solo con el Descon G7 que es la versión más nueva que como les comenté anteriormente acaba de ser aprobada es el único sensor que en Venezuela aún no ha llegado porque tiene apenas menos de un mes de su aprobación que es el Descon G7 todo esto pues igual a lo anterior que les mostré con Freestyle Libre ha ido migrando en el tiempo ahorita tenemos pues los dispositivos más antiguos desde el Descon G4 hasta el Descon G7 buscan justamente ir migrando dispositivos que sean mucho más específicos y que además sean más amigables para cada uno de los individuos hasta una última versión que esperamos esté libre para julio de este año que es el Descon One que es una aplicación un poco más económica pero que es igual de segura para pacientes con diabetes lo que podría hacer que ampliemos su uso en nuestro país donde quizás la economía pues quizás no estoy segurísimo que sigue siendo la primera barrera a vencer en los pacientes con tecnología en diabetes esta lámina les invito o se las dejo solo para que le puedan hacer una fotografía igual todo este material lo pueden revisar en mi canal en YouTube que se llama DR.internista doctor internista abreviado doctor ahí lo pueden conseguir toda la conferencia sé que es un poco voy un poco rápido por el tiempo que tenemos y me gustaría pues mostrarle todo lo que podamos acá pero en YouTube le estoy dejando una versión un poco más larga donde podemos ir explicando con tiempo cada uno de estos aspectos finalmente pues estas dos versiones nuevas de Descon G6 y Descon 7 lo que permite es ahora ser interoperables podemos ahora con Descon G6 aparte de la bomba previa que le conecté también permite conectarse con el dispositivo Omnipop Dash y Omnipop 5 que son bombas sin cables y el dispositivo específicamente con bombas de la marca Tandem que lleva un dispositivo especial que se llama Control IQ Descon G7 que es la versión más nueva además ofrece un beneficio adicional hay dispositivos de tecnología en diabetes mucho más modernos que son los bolígrafos inteligentes y tapas inteligentes a nuestro bolígrafo de insulina le podemos colocar entonces acá arriba un dispositivo adicional que permite medir la glicemia contar los carbohidratos contar la dosis de insulina y administrarlo o sea vendría siendo lo que hace la bomba a través del bolígrafo de insulina a ese llamamos tapas inteligentes o bolígrafos inteligentes en el caso en el que no es una tapa para adaptarlo a un bolígrafo sino que ya el bolígrafo viene completo y solo cambiamos el cartucho de insulina estos son producidos por la marca Mectron que es ahora el ecosistema siguiente que vamos a mencionar que es el Guardian Sensor de Mectron Guardian Sensor es uno de los sensores iniciales en tecnología en diabetes tiene un mar bastante aceptable de 8.7 porque además este sensor es mejorado al incorporar inteligencia artificial en el algoritmo o sea le sugiere al paciente que debe hacer después de la glicemia estas características aún no lo tiene ni Descom ni Freestyle Libre solo Guardian Sensor nos permite pues hacer esta sugerencia individual a cada paciente con diabetes y bueno la mía media es apenas de 7 días quizás es por eso que no se usa tanto porque es más corto en comparación con Descom y con Freestyle Libre este dispositivo igualmente va conectado a toda una plataforma de interacción específicamente AdMool para medir la glicemia para compartir los valores de glicemia SugarIQ es la aplicación de inteligencia artificial que le sugiere al paciente a través del mensaje que debe hacer en función de su glicemia como aumentar dosis de insulina o hacer una corrección de carbohidratos si está haciendo hipoglicemia o CareLink y CareLink que es la aplicación que permite al médico entonces gestionar los valores de glicemia todo esto igualmente en el tiempo ha venido cambiando muchísimo nosotros con Mectronix como es la casa que está presente en Venezuela pues hemos podido generar un sinnúmero de ecosistemas digitales con este tipo de productos quizás son los que con los que más experiencia podemos llegar a tener en el uso de bombas porque es el que está en Venezuela hasta su última aprobación que es el sistema híbrido de ASA cerrada 180 estamos próximos a empezar a tenerlo en Venezuela que está recientemente aprobado a principios de este año e INPEM pues esperemos que también este año ya podamos usarlo acá en Venezuela ya hay bombas 780 en Venezuela en uso pero no son compradas aquí en Venezuela sino son algunos pacientes que lo han comprado desde afuera y esperamos igualmente para final de año la versión mejorada del Guardian Sensor 5 que es el Synergy Sensor todo esto pues también puede ser aplicado en pacientes en hospitalización ya que tenemos monitores profesionales ciegos o retrorados o sea que le podemos colocar el sensor al paciente el paciente no sabe cómo está su glicemia y nosotros en 14 días bajamos ese perfil y analizamos cómo se comportó su glicemia para eso tenemos dos opciones Envision Pro MM de Mectron y Freestyle Libre Pro que son versiones para hospitalización específicamente cuando tenemos pacientes que debemos manejar con hiperglicemia en hospitalización tenemos la oportunidad de hacer monitoreo esteroticial de glucosa igualmente aquí le dejo un resumen práctico para llevar a casa donde están resumidas las características los mar las plataformas que utilizan el tiempo de preparación y tiempo de uso para que lo puedan pues tener y los invito a que les tomen una foto igualmente se los dejo a mi canal en YouTube para que ustedes lo puedan descargar ahora la pregunta del millón realmente es por qué tenemos que saber y hacer tanta tecnología en pacientes con diabetes ahora pues bueno porque la glicemia no es un valor único y aquí no me voy a detener a explicar mucho en aras del tiempo pero bueno sabemos que es mejor no solo tener un valor de glicemia sino el tiempo en el que se mantiene la glicemia normal y a eso llamamos tiempo en rango y lo vamos a establecer entre 70 y 180 miligramos sobre decilitro por encima de 180 lo llamamos tiempo por encima del rango y por debajo de 70 lo llamamos tiempo por debajo del rango cuando caminamos las dos variables malas por encima y por debajo del rango lo llamamos entonces tiempo por fuera del rango y esta gráfica que estamos viendo acá es la misma gráfica que nos permite ver el perfil ambulatorio de glicemia donde tenemos un tiempo en rango que es nuestro objetivo que es el verdadero objetivo ahora en diabetes y no la hemoglobina glicosilada y por fuera tenemos entonces el tiempo por fuera del rango que es la sumatoria de lo amarillo y rojo que están viendo en la diapositiva y eso está totalmente aprobado y validado a través del consenso del año 2019 para el uso del control seguir evaluando la diabetes a través de pocos valores es perpetuar el error nosotros tenemos que seguir midiendo múltiples veces glicemias al día para poder conocer el perfil fisiológico de glicemia de nuestro paciente más allá del tiempo que es una muy buena variable también tenemos que saber cómo se comporta la glicemia porque la glicemia no es un valor único es un valor dinámico si dividimos todas las mediciones que tenemos en el día sacamos un promedio que vendría siendo esa línea media recta pero si se dan cuenta la glicemia diaria de un paciente no es recta son todas estas curvas que están viendo en la gráfica y es por eso que es un error seguir evaluando la glucosa como una variable estadística que no sigue la normal es por esta razón que debemos hacerlo a través de percentiles en función a eso ahora estos dispositivos nos permiten generar un promedio específico que analiza un percentil 50 que llamamos indicador de gestión de glucosa que vendría siendo la verdadera hemoglobina glicosilada y no la que estamos acostumbrados a utilizar por fuera de esto un percentil entre 75 y 25 vamos a tener entonces un rango aceptado y por fuera de los percentiles 75 y 25 vamos a tener el rango inaceptado en hiperglicemia probablemente los pediatras nos entendamos mejor cuando hablamos de percentiles porque para nosotros los internistas es como difícil hablar de percentiles nosotros no estamos familiarizados esto es un reto para nosotros hacer este tipo de cosas pero bueno sí comprender que la glicemia no es un valor único y que tiene una amplia capacidad de variabilidad y para eso tenemos cálculos estadísticos que hacer que parecen complejos pero miren cómo los reduce todos estos dispositivos tecnológicos a esos cuatro segmentos donde vamos a tener la barra en colores verde amarillo y rojo que le mostré donde el objetivo ahora va a ser el tiempo en rango que es mientras más verde como les digo a mis pacientes pues mejor y eso aplica para todo para la alimentación para los semáforos en el tránsito para ser buenos ciudadanos y también para el tiempo en rango y bueno el gráfico del perfil ambulatorio de glucosa con estos gráficos de dispersión donde tenemos un percentil 50 y vemos cómo se comporta este individuo durante el día a esto llamamos ahora análisis del perfil de glicemia fisiológico del paciente que eso nos hace ahora migrar de ese concepto único a la diabetes de un único valor basado en hemoglobina glicosilada ahora a una enfermedad verdaderamente matemática antes había cierta discusión entre si la diabetes era una enfermedad matemática era una enfermedad cardiovascular o metabólica sin duda es una enfermedad metabólica pero ahora es una enfermedad matemática no podemos fundamentarla en un único valor sino en análisis estadístico de múltiples valores de glicemia eso hace que la diabetes realmente pueda ser reconocida como la entidad que es y la heterogeneidad diagnóstica y terapéutica que también tenemos en ella ahora ¿por qué nosotros debemos cambiar lo que hacemos hasta hoy en diabetes? específicamente porque la guía ADA en conjunto con la sociedad europea para el estudio de la diabetes en el año 2022 a finales del año pasado nos modificó el algoritmo de terapéutica en diabetes pero nos quitó lo que teníamos en primera línea que era la metformina y nos dicen ahora aplique medicinas de personalización para cada uno de ellos escoja el tratamiento adecuado pero en primera línea nos coloca cambios en estilo de vida saludable apoyo para el automanejo de la diabetes que es educación terapéutica en diabetes y evaluar determinantes sociales de salud donde está incluido la tecnología en diabetes entonces ahora la tecnología en diabetes está en primera línea de tratamiento y debe ser una sugerencia de los médicos que manejamos pacientes con diabetes preferir al menos en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 usar monitores estetizales de glucosa cuando se pueda sabemos que Venezuela tiene un ecosistema propio muy difícil que nos hace poder llevar este mensaje pero también es cierto que hay una parte de la población en Venezuela que puede hacer uso de tecnología nosotros los médicos tenemos que formarnos para poder manejar tecnología en diabetes porque es un aspecto nuevo que amerita mucho entrenamiento pero estoy convencido de que los médicos venezolanos vamos a aprender para hacerlo de la forma correcta y finalmente el mismo algoritmo nos dice que al final de todo esto cuando ya nosotros tengamos un paciente que no logramos las metas tenemos que nuevamente identificar barreras y la identificación de la barrera se fundamenta en mejorar la educación terapéutica aplicar monitoreo y seguir identificando determinantes sociales en salud así que antes de esto pues yo quisiera llevarles un mensaje final y es recordar que a pesar de que todo es tecnología la diabetes nosotros no seguimos viendo aparatos electrónicos ni teléfonos ni pantallas seguimos viendo pacientes que tienen una condición que se les hace muy difícil de manejar y que cuando tienen ese choque inicial con el paciente pues modifica su conducta porque lo primero que vemos es el afrontamiento que tiene él frente al diagnóstico no solo frente al diagnóstico sino también sobre la aparición de complicaciones o modificaciones en el tratamiento el manejo de las emociones de los sentimientos de las expectativas sus deseos y percepciones cómo se modifica lo que seguramente los psicólogos llaman la estructura del yo todo esto se modifica pero realmente esto allí es donde se centra el abordaje del médico para ofrecer un mejor control de su calidad de vida no solo del control metabólico recordar que él no está solo que él no es ese iceberg aislado que vimos al principio sino que tiene todo esto escondido y además de eso allí está también la familia la sociedad y los amigos que influyen de forma positiva o negativa sobre el control de la diabetes y que nosotros tenemos que apoyarnos en ese que es su verdadero ecosistema digital en diabetes para lograr el objetivo final que es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes que viven con diabetes agradezco a todos por el tiempo lamento haberme quitado quitarles algunos minutos extras pero me gustaría muchísimo tener una oportunidad muy pronto para seguir conversando de esto y de todos los referentes de la diabetes porque bueno es al final a lo que nos dedicamos muchísimas gracias a todos y les quiero recordar al final que la tecnología es importante pero lo único realmente importante es lo que hacemos con ella saludos a todos y nos vemos pronto gracias